A ver ahora una grave denuncia que hace un productor o productores de ajo de Constanza. El señor José Luis Díaz en conjunto con sus representantes legales denunciaron que el coronel del ejército con asiento en Constanza por su monción fue con guardias de manera arbitraria a su parcela, misma que cuenta con toda su documentación y supuestamente sustrajo 105 cajas de ajo trompa de elefante abusando de su autoridad. Pregúntale a él que qué documento tiene él, que presente un documento o si él habló conmigo para yo entregarle ese ajo. Simple y llanamente, él fue a mi propiedad con 16 militares, vuelvo y repito, porque soy un hombre coherente, 16 militares armados del J2, del SS, de la DNCD, toda la gente que él tiene ahí en el ejército, presionando a Roberto Abreu Gil, a Roberto Abreu Gil y el encargado mío ahí en esa finca, para que le entregaran ajo. Por su parte, los abogados indicaron que en la Fiscalía de Constanza son incompetentes y que aparentemente temen a la investidura del coronel, ya que no reciben la querella en su contra, al tiempo de que dicen que estos actos son recurrentes con los fiscales de Constanza. Hemos venido varias veces a la Fiscalía y tanto el magistrado Iván y el magistrado Yayo nos han hecho caso omiso a la situación, incluso llegarnos a dejarnos con la palabra en la boca. De manera fraudulenta, este señor penetra de forma violenta, violenta, usando, si así podríamos decir, su investidura, usando los miembros del ejército nacional para sustraer ese ajo, sin que nadie le haga frente. Y la Fiscalía ni siquiera le haga una llamada para que le dé una explicación cuál es el motivo. Ciudadanos en los últimos meses han denunciado el descontento con el accionar Medalaganario de esta Fiscalía. Ante estas declaraciones, el coronel Pozo Monción dijo que estos terrenos están a nombre del Estado y que es costumbre de todos los coroneles que llegan cobrar un porciento por cada siembra. Me comuniqué con el señor Virilo, le dije, señor Virilo, ustedes tienen sembrado a lajo, pero mientras yo esté aquí, en esta propiedad usted no va a sembrar más nada, porque yo no puedo permitirle que siembre a una persona que dice que es dueña de la propiedad del Estado. El coronel dijo que el supuesto socio del señor José Luis Díaz fue quien le entregó voluntariamente el ajo que le correspondía, al tiempo que mostró un video donde él recibió el ajo en presencia del supuesto socio, aunque este no habló. Se descontechó el ajo y ese ajo estuvo 24 días ahí en los terrenos, dándole el sol. Y al momento de cortar, el señor Virilo me manda a buscar, como le voy a mostrar un video que tengo, donde el señor Virilo me entrega, no 42 cajas, como dice el señor José Luis, no. El señor Virilo me entregó 42 cajas el primer día y el segundo día me entregó 57 cajas. Que no alegue en ningún momento que José Luis Díaz, ni encargado ni nadie, le entregó una caja de ajo. Él se la llevó de ahí, de esa parcela, militarmente. Tengo mi llave, tengo 11 meses preguntando ahí. Ahora mismo esos terrenos están sembrados en una parte de maíz, brócoli, repollo. El señor José Luis Díaz negó rotundamente eso, al tiempo que pide que investiguen al coronel, ya que parte de la siembra de los terrenos en el lugar son de él. Yo tengo un año que la siembra a él, que sea responsable y que se lo diga al país, al mundo. Con relación al terreno, residentes de la zona reclamaron que estos terrenos le pertenecen al Estado. Ante estas declaraciones, el señor José Luis Díaz dijo que ellos mismos se le han acercado a él, para que le ceda parte del título del terreno que ocupan, porque ellos no defienden la casa del coronel. Más bien, defienden sus casas que están dentro del título de propiedad que está a su nombre. ¿Pero por qué? Si eso es del Estado, ellos no se ponen a desalojar a toda esa comunidad que vive ahí, que yo nunca lo molesté. Y muchos de ellos, incluyendo a esos mismos que tú viste que estaban boceando, fueron a donde mí para que yo le vendiera esa parte del título que ellos estaban poseyendo, porque yo nunca he querido tener problemas con ellos. El Estado Dominicano se lo dona al Instituto Agrario Dominicano. Ahora el Ejército ha interpuesto un recurso ante la abolición inmobiliaria de La Vega en unidades del INDE, porque esos del INDE fueron de manera irregular. Bueno, mira, cuando vino Bienes Nacionales me propusieron comprarme. ¿Por qué me proponen comprarme Bienes Nacionales? Porque ellos saben que no tienen documento de nada ahí. Desde el municipio de Constanza, en la provincia de La Vega, para Objetivo 5, Güellín, Valenzuela.